Y aquí estamos, para los seguidores de Antena2.com.co, en el lago de Como. Después de dos semanas de trasllegar por las carreteras italianas, hoy hemos corrido una etapa más antes del segundo y último día de descanso que tendrá lugar mañana. Una jornada que se caracterizó por una gran fuga. Dos corredores italianos, Cataldo y Cataneo, quienes consiguieron una ventaja de más de 15 minutos a lo largo de la fuga y luego se hicieron inalcanzables a pesar de la gran batalla que se desencadenó en el lote de los astros en los últimos 50 kilómetros. Cataldo y Cataldo llegaron justamente con el espacio suficiente para disputar entre ellos la etapa, correspondiéndole al corredor, al compañero de Miguel Ángel López, Cataldo. Mientras tanto, en el lote principal, Simon Jays, Vincenzo Nibali y el propio líder Richard Carapaz liberaron su propio duelo al lado de Miguel Ángel López y Maika y todos los artistas del Top 10. Finalmente, pues la victoria, ya lo dije, para Cataldo y el segundo lugar para su compañero de fuga mientras que Simon Jays llegaba ocupando la tercera posición. En la clasificación general, pues la suerte del campeón acompaña a Richard Carapaz, además de su enorme rendimiento, esta mañana partió con 7 segundos de ventaja y ahora por una imprecisión de Roglic, quien se salió en una de las curvas en el descenso en los últimos 6 kilómetros, perdió 40 segundos. Ahora Carapaz goza de 47 segundos frente al esloveno, de 1 minuto 7 segundos frente a Nibali en un podio virtual y Miguel Ángel López se encuentra a 5 minutos y 55 segundos haciendo parte del Top 10. Mañana los ciclistas descansan, la mayoría de los componentes de la caravana del Giro también, nosotros estaremos acompañándolos con un nuevo informe sobre la última jornada de reposo que tiene el Giro d'Italia antes de emprender el próximo martes la última semana con una etapa de altísima montaña. Gracias, hasta luego. Creo que las sensaciones son muy buenas, ¿no? La subida casi la ha hecho Nibali, la ha hecho a tope y luego también la bajada, ¿no? Creo que la conocía muy bien. Bueno, yo también he tratado de no arriesgar mucho, ¿no? Pues porque podía aportar en peligro mi vida mismo. Pero bueno, creo que la hemos defendido muy bien, el equipo ha hecho un excelente trabajo y nada, seguimos. Bueno, no, yo creo que son segundos suficientes, sabemos que es una clono bastante larga también en Verona, pero bueno, iremos día a día, luego iremos pensando en si necesitamos más segundos o no. Bueno, es una semana muy complicada, ¿no? Yo creo que es la semana que va a definir casi el Giro y al final, pues, es a gran contrarreloj. Creo que el equipo está muy bien preparado y vamos a tratar de defenderlo, pues, hasta donde no sea posible. Saluda a Ecuador y a todos los que lo siguen en su país. Sí, pues, enviarles un saludo a todos los ecuatorianos que nos siguen, sobre todo desde mi país y ahora que se han dado cita aquí en Italia también.